Tendré los ojos Tendré los ojos muy lejos El cigarrillo en la boca El pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Un televisor inútil Eléctrica compañía La radia todo lo llumé Y una prisión Que no es mía Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilados Un corazón cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya me empiece a quedar Solo 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 No 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 Y largo de aquí, en nombre de Cristo no quieras seguir Si nadie me acepta, ok ya me iré, estoy esperando que llegue mi tren Si tú eres mi dama, jamás lo sabré, si yo no te río, pues bien mátame Recógete el pelo, ven a la estación, si no me acompañas, puedes decirme adiós Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien Los que estén en el camino, bienvenidos al rey Pueden venir cuantos quieran Que serán tratados bien Lo que estén en el camino, bienvenidos al rey Si vendo mi alma, quien la comprará Si compro tu tiempo, nunca me hacerá Por eso es que vago y es alta, verdad Si miento un poquito, ya me perdonarán Dara 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 La, 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 la ¡Gracias! 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 Jalada blanca, ve, dormido se quedó hasta el amanecer Música Música Ella quería amar A un cisne de agua y sal Y para ella el sol nunca volvió a brillar Música Música Me echo de su cuarto gritándome Música 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 el pelo una vez por mes, y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir, no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. Y el tiempo traerá. Alguna mujer, una casa pobre, años de aprender. ¿Cómo compartir un tiempo de paz? Nuestro hijo atraerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. TOTECO 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 No, 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 no. Dios abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego. El invierno muy crudo se avecinó, llamo a su esposa y le dijo... La manta muerta en el ropero, por supuesto, si yo la asesiné. Ella puso más la mesa y le hundió un hacha en la cabeza y la sangre tapizado me manchó. ¡Ay, qué pena, nena! Y Mr. John trabajaba y su esposa se chinaba y los chicos correteaban por ahí Se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí Y llegó la policía con un carro y la otra mía para toda la familia encarcelada Yo no sé por qué el sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Yo era el rey de este lugar Vivía en la cima de la colina Desde el palacio se veía el mar Y en el jardín la corte reía Teníamos sol Vino a graner Y así pasábamos los días Tomando el té Riendonos al fin Porque murió la gente mía Yo era el rey de este lugar Aunque muy bien no lo conocía Y habían dicho Que atrás del mar El pueblo entero pedía comida No los oí Que vi razón Les molestaba su barriga Yo era su rey Así lo dijo Dios Yo era el amor La luz divina Yo era el rey De este lugar Hasta que un día Llegaron ellos Gente brutal Sin corazón Sin corazón Que destruyó El mundo nuestro Revolución 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 Cantaban las furiosas bestias La corte al fin Fue muerta sin piedad Y mi mansión Hoy es ceniza Libertad 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 Yo era el rey de este lugar, tenía cien capas de ser la final. Y estoy desnudo, si quieren verme, bailando a través de las colinas. 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 ¡Gracias! 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 Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies. Decís a ver, la culpa se acerca hasta mis pies.